Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con la ICC. El expresidente Leonel Fernández renunció que bajo el contrato del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre Intrans con la empresa Transcolatán, se pudo armar un esquema de espionaje y corrupción, el cual señala como un escándalo y que debe ser investigado a fondo como un tema de seguridad nacional. El exmandatario expuso en su encuentro de la semanal La Voz del Pueblo el apagón de semáforos de la capital y el descubrimiento de que la empresa seguía operando bajo circunstancias poco claras, pues el Intrans continuaba su relación con Transcolatán a pesar de la anulación del acuerdo suscrito entre la entidad estatal y la empresa privada en el 2023 por la Dirección General de Compras y Contrataciones. Gracias amigos por cierta noticia, recuerda suscribirte, comparte este video, nos veremos en una próxima noticia, muchas gracias.